Para mí es una felicidad porque lo conozco, he trabajado con él en la Villa 21, junto con el Padre Pepe, con Monseñor Ojea, Oscar Ojea, actual Obispo de San Isidro, hace muchos años y junto con 300 personas en la Villa de Itatí, donde había que hacer mucho trabajo, con mucha humildad, creo que rescato de él. No era un hombre de hablar, era un hombre de pocas palabras, pero que supo poner firme su apostolado, junto con otros obispos y sacerdotes, en lo que es tener firmeza en la lucha contra el Paco. Lo amamos porque es argentino y que estamos rezando por él. Ahora estoy emocionado como argentino, como católico y como peronista, bueno, es lo máximo, para nosotros es lo máximo. Un hombre muy sencillo, muy austero, que de verdad andaba en colectivo, en subterráneo, en tren, pero de verdad, no es un hombre que demostraba, es lo que es y ahora es lo mismo. Ahora está demostrando que es el mejor papa, va, un papa de los pobres. Queremos celebrar, somos 6, 7, 8 personas, 10, por ahí viene más gente, y queremos simplemente celebrar, celebrar la alegría de que sea simplemente un papa latino y formar parte de esto. Yo soy familiar de un caído durante la guerra de Malvinas, y él hacía las misas de los 2 de abril acá en la catedral, y bueno, y él encontraba las palabras que capaz que uno le puede encontrar a una madre, a un padre, sí, y eso yo lo valoro muchísimo, porque capaz que uno, queriendo sostener algo como eso, no tan delicado, él capaz que encontró las palabras justas para darle paz a mi mamá, a mi papá, porque es así, y lo vi en la felicidad que tenía mi madre después de haber tenido, de tener esa herida grande, como toda mi familia, sí, y sentirse feliz. Y me dice, falta mi hijo, pero estas cosas serían un todo. Y bueno, eso se valora más allá de todo el significado, la connotación que tiene que sea un papa, que sea argentino, latinoamericano, que sea el primero, que sea historia. Agradecerle, ¿no? Agradecerle por el gran ser humano que es, y bueno, y que sea un ejemplo para todos nosotros también.